Nieto de Don Chente se casó y desata la envidia de Mariana González, pues Vicentillo sigue sin cumplirle. El pasado fin de semana, Gerardo Fernández Jr. contrajo matrimonio, y como si se tratara de un cuento de hadas, la familia del charro de buen titán echó la casa por la ventana, demostrando que solo ellos son capaces de organizar las mejores bodas con temática charra, pero, indudablemente, hubo alguien que no dejó de envidiar lo que no tiene. A pesar de que Mariana González y Vicente Fernández Jr. iniciaron su relación desde hace más de tres años, el menor de los Fernández continúa sin cumplirle su promesa de llevar al altar a la llamada Kim Kardashian mexicana, situación que, obviamente, ha ocasionado que la influencer enfurezca cada que asiste a una boda, pues siente que su deseo de vestirse de blanco nunca se le cumplirá. El pasado sábado 27 de mayo, Gerardo Fernández y Lisbeth Muñoz celebraron su boda por la iglesia y, gracias al festejo, se reunió toda la familia Fernández. Fue a través de redes sociales que comenzaron a circular distintas fotografías y videos de los que se puede apreciar a la feliz pareja, donde el novio se lució como el flamante nieto de Don Chente. En las imágenes se puede ver que Alejandro Fernández y su novia, Carla Laviaga, fueron los padrinos de Gerardo y Lisbeth. Asimismo, se dio a conocer que la fiesta se llevó a cabo en la arena de la familia y, a decir de los asistentes, la pareja no escatimó en gastos, a tal grado que el evento contó con música en vivo, distintos platillos y terminó hasta la madrugada. Aunque en varias de las fotografías se puede ver a los integrantes de la dinastía Fernández con una actitud muy festiva debido al enlace de Gerardo, al parecer no todos estuvieron felices, pues con el paso del tiempo Mariana González ve más difícil la posibilidad de atrapar a Vicentillo. En diciembre del 2022, Vicente y Mariana anunciaron a través de sus redes sociales que se habían comprometido durante su viaje por Francia. Y aunque en ese momento no dieron más detalles sobre su futura boda, lo cierto es que la pareja no ha dejado de hablar sobre los pormenores del evento. Anteriormente, la influencer había comentado su intención de estrenar dos vestidos de novia, los cuales fueron hechos en Ucrania. Asimismo, Mariana también dio a conocer que la boda será en el mes de noviembre y si todo sale como ella lo ha planeado, la fiesta tendrá lugar en el Rancho de los Tres Potrillos. Que Mariana González ha insistido en que su boda se llevará a cabo así llueva, truene o relampaguee, hay quienes han asegurado que Fernández Jr. únicamente le está poniendo pretextos a la influencer para retrasar el enlace, porque desde hace algún tiempo su familia le ha advertido sobre los intereses económicos de la también empresaria. A través de sus redes sociales, González compartió con sus seguidores cada detalle del enlace, además de presumirles que Vicentillo es un hombre muy divertido, pues en cada uno de los videos se puede ver al hijo menor de Vicente Fernández cantando y bailando, tal y como si fuera un adolescente enamorado. Cada vez falta menos para que llegue el mes de noviembre y así descubrir si de verdad Vicente Fernández Jr. llegará al altar por tercera ocasión. Pero sobre todo, habrá que esperar para ver si los sentimientos de Mariana González son verdaderos, pues no vaya a ser que el amor tan solo les dure unos cuantos meses.